Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, España. Buenas noches o buenas tardes, América, toda esa América que amo tanto, pero dejarme que hoy, aparte de mi corazón, que está un poquito en Sevilla, porque no hay más remedio porque esta es la gran tierra de Andalucía, ponga ese gran corazón que tiene Rocío Jurado en México. Yo estoy esta noche con todos ustedes, pero muy especialmente con México. Hoy necesito estar conmigo a solos, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito estar más solado todavía, más allá del dolor y las tinieblas. Hoy necesito estar conmigo a solos, perdida entre mi cuerpo y la experiencia en ti. Hoy quiero preguntar por qué seguir, por qué duele la luz que existe en ti. Sola necesito estar sola, sola llevo con mis penas con mis penas. Sola necesito convencerte si eres tú, quien me condena. Sat. Sola necesito estar sola, con mis penas. Sola necesito estar sola, con mis penas. Con mis penas. No necesito mentiras ni palabras Acaso si me queda la prudencia Hoy la esperanza la tengo Toda la herida, dolorida La fe y el alma cuesta Hoy necesito herirme en los espetos Llamarme esta canción entre las venas Hoy rompo con mis labios la vendida La que ha dejado de saludar la belleza Sola necesito estar sola Sola allí con mis penas Sola necesito convenerte Si eres tú que me condenes Sola 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 Sola